Me gusta el desmadre, el ambiente me prende Yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Que me da mi entierro, música de banda Echeme lo que da y una de bucanas Por si hay otras vidas Seguir la parranda Y más vale disfrutar la vida, compa Porque no sabes cuando se acaba Los recorditos, oiga ¡Vámonos! Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le entro a la locera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Que me da mi entierro, música de banda Echete lo que era y una le buscara Por si hay otra vida Seguir la parranda Otro día que no duermo Por estar pensando en tu culo Recordando tu gemido Y cuando me perdía más duro Estoy cayendo en un abismo Yo mismo me torturo Estoy consumiendo esa mierda Perra, no tengo futuro Y ahora fumo pa' olvidarte Baby, no quiero pensarte De esto tu mierda ya me amarte Por eso me voy a amarte Yo una vez leí que La falta de dinero es la causa de todo mal Así que si tú estás pasando por una depresión Usted lo que tiene es que salir pa' la calle Busca su cuarto, manito Pa' que tú veas cómo se te va a estar Launcia es la mayor ¡No! ¡Gracias! Gracias.